el chocolate este era, espera, me equivoqué este es el chocolate, lo dulce déjamelo que coma un ratito vaya, vaya quiero que me piquen tres abejas claro, yo me encargo otra vez, otra vez para mí una pica el empanizado este es todo, los vertióis por favor por favor ¿sabe por qué no? porque les enfriaron es que le echaste el chocolate y eso le enfrió y el empanizado de la Alejandra de la que ya cual es este sí, mire eso ya eso es que así son pero este ni modo tocó hacerlo así pero bueno cambiamos el nombre pues churros españoles delote churros salvavoreños porque españoles no churros salvavoreños delote así no churros ya ves si ay no ya probé por eso dijimos no coman mucho yo aproveito pero sin chocolate no, no, no pruebe 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 estábamos obligados a probar todos pero dijimos no como no 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 pero digo agarro el que no vuelen penes a julio tiene que probar crédito de queso digo churros alboreños churros alboreños de elote está rico y esa vuelta bueno otro cuadrado rico papá una torcota mire a sabe que nos gustaría eso al pop y a gustavo porque obviamente no porque es diferente la masa no es nada duro hija no es nada que significa brown brown que colores que colores aquí en la camisa ok brown y sería cafe soso en español sería si le pones y le querés un nombre sería corny corny sería ese una una total no de gracia no no éxito está bueno corny corny aunque si tiene mucho banano quizás sabe a budín delante ay hasta qué hora venís con esa hija ya cuando todos estamos llenos es cremos que ya no me refiero que bueno al final estaba tan decepcionada la carne donde lleva la salsita y todo está bien y lástima que estoy lleno pero está bien hasta la planta que le puso y todo no pero pruebe ya con la salsita y todo breve con la carnita aquí en la en medio con la carita y está rico rico no tiene que probarlo dígale que es rey todo lo que hace el diablo para casa todo tiene que probar el exquisito por eso dijimos que íbamos a está rico ya con la salsa de corte está bueno hay este tiene más o menos hasta ahora un pelo andaba la sarca y en el bote hay que esperar que enfría viejo la sarca da un pelo en la salsa te come viejo no es fracaso el diablo o sea que lo que dice porque vamos a ver mucho ya no quiero comer nada ¡Ay, no! ¡Excelente, viejón! Te voy a enseñar cómo inyectar ¡Qué barbaridad! ¡Qué fracasado! Lo que está haciendo es llamando al montón de... ¡Uy! 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 ¡Miejo! ¡No jugaron! ¡No jugaron! ¿Qué pues? ¡Es que no le hice nada! ¿Qué hubiera que probar el pan de la Diana? ¡No! ¡No le cayó en el baño! ¡No papi! ¡No le hagas caso! Lo que pasa es que me lo dieron completo yo le dije acá dígale a la chuba porque no le dicen nada ¡Ah! ¿Para qué me desprecian? Sólo me limpié la nalga pero es todo ¡Vaya! Este... Definitivamente ¡Vení! ¡Vamos a decir el resultado final de este grupo! ¡Definitivamente! ¡No! 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 ¡Yo si quiero que lo aprueben ustedes! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Aprueben ahí el de la sarca por favor! ¡Se llaman pastelitos de... ¡Mira! 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 ¡Mira la mano de esa! ¡Mira! 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 ¡Hasta aquí vaya ahí! ¡Vijo sí! ¡Es que trae un veneno! ¡Es que trae un veneno! ¡Esta gormena viejo! ¡Tres pesado! ¡Y es la derecha para más joder ahí! ¡Sí viejo! ¡Mire! ¡Mire ve! ¡Se ha golpeado la mano! ¡No! ¡No! ¡Y con esa mano que andaba grabando pues! ¡Mira! ¡Mira! ¡Viejo! ¡No! Es que sinceramente trae un veneno! ¡A mí sí me da risa ver eso! ¡No! Pero a Pey no le puso así ni por cerca ¡Es que Pey no yo no lo... ¡Mira! No lo sabes, tenías que haber tomado pastilla antialérgica papas no lo tomaste Estaba miado, como el miado no se hinchan ¿Sabe qué? Me da risa a mí porque una vez me picó aquí y mi pie ya era gordito va pero Javier me hizo puro tamal ¿Una la presentación? Quiero que la Nayeli pruebe No Es que... ¿Y por qué lo vinieron a meter usted? Ya yo que te he campado de los míos ni siquiera has probado ¿verdad? ¿Pero lo querés probar vale? Si yo le quiero que lo pruebe ¡No! La creación de la base a que no está muerta todavía ¿Somos un equipo va? el resultado final el único que se salva de este equipo este bichito con sus cuadrados de los de chocolate que eran buenos no te dijimos viejo calma esto eran tres mentes tres mentes maravillosas esas eran las primeras la presentación de ellos ahora con huevo es buenísima pero voy a probar voy a ser valiente mucho aceite en el huevo agarró mucho aceite no está llena de aceite me dijo el diablo mira el que estaba solo hace poco inyectaron los caballos démonos la fuga antes de que llegue los bichos no han visto mi maravillosa no se llama corny corny se llama corny es que en todo el huevo le quedó un montón de aceite es aceite que eso como el huevo le echaron encima entonces todo el aceite quedó en el huevo en la cosa del huevo en la capa del huevo no 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 huevo chiquilla huevo salvador a ver a salvador con ella anda venderlo allá diablo claro no es que la chiquilin yo quiero que el medio le pruebe aquí el niño que se toma